Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una serie de lances que hice la semana pasada En la reserva de Hitchfield Donde incluso hasta un jabalí me atacó Y sin más preámbulo, comenzamos Vamos caminando agachados por la orilla del lago Vamos a mirar, no vemos nada de la espesura Ahí vemos una vegetación, unas huellas O sea que hay animales cerca Vamos a seguir mirando No vemos nada con tanta vegetación Vamos a un canto Mira, ahí tenemos un cochino, un jabalí Una llamada de advertencia, a ver si lo localizo Mira, viene andando, ahí está Mira, que se viene para nosotros, que se viene, que se viene Vaya, vaya por Dios A ver si vemos el nivel Vale, me ha reao, me ha reao Vamos a apartarnos Vamos a coger el rifle A ver si podemos dispararle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escuchamos trotar ¡Ah! Hay que venir otra vez Nos arrea Mira, ahí se para ¡Perretiquita de en medio, hombre! ¡Vale! Ha batido Eso por haber atacado Vamos a ver qué era Vaya, un diamante Un diamante 152 con 10 La verdad que es un animal precioso Que colmillos tiene Pero nos ha reado dos veces Mira que se mueven rápido, eh Y no podía verlo Pero bueno, vamos a disecarlo Vamos a recuperar salud Que nos ha quitado casi la mitad Cogemos nuestro botiquín Ya hemos recuperado la salud Y os pondré el mapa Donde ha sido abatido Veis aquí donde se junta El lago grande con el río Así que vamos a continuar Venga, nos vamos a levantar Venga, ahí tenemos otro Ahí tenemos otro jabalí Que está paradito Vamos a coger el lago de 06 Y abatido Vamos a recogerlo Vamos a ver la puntuación Que nos arroja Una plata Y voy a mirar por la orilla del Del lago A ver si veremos algún otro animal Aunque está muy lejos No vemos nada Ni por aquí cerca Así que vamos a felicitar a Aperrete Y continuaremos con la caza Nos hemos venido Al cañón de los ciervos Mira, ahí tenemos Un nivel 6 Y ahí tenemos otro Con una cuerna preciosa Madre mía A ver si se nos quita la hembra Y disparamos Hemos disparado Y vamos a recogerlo Será un 7 o un 8 La verdad es que vaya Con la bonita que tenía Vamos para allá Le digo a Aperrete Que lo busque Ya vemos como sale Aperrete Y ahí como una bala No veis Estamos aquí Al cerca ya del lago del cañón De Donseldorf O como se pronuncia en alemán Y vamos a ver Cuanto nos arroja nuestro animal Desde luego Desde luego que tenía Una cuerna Preciosa Ya vemos ahí el contorno Resaltado Los otros han Han salido huyendo Madre mía Si que es bonita La cuerna Además que se ha quedado Perfecto para una foto Así que vamos a hacer una foto Con parte de atrás Nos vamos a retirar un poquito Y foto hecha Y ahora si vamos a recuperar Nuestro animal Un mítico Un oro 237 con 30 Madre mía Que cornamenta Es amplia No tiene No tiene muchas ramificaciones Como podemos ver En algunos otros Pero es una cornamenta Muy bonita Les voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido batido Donde se junta el río Con el pequeño lago que hay Casi al final de la reserva Y continuamos con la caza Estamos en el lago grande Del castillo Y voy a ver Si hubiera algún animal Allí enfrente Vamos a acercarnos Un poquito más a la orilla Porque no tengo mucha visión Vemos ahí A esta no vemos nada Mira ahí vemos un bisonte Mira un nivel 5 media A 300 y pico metros Vamos a acercarnos Un poquito Voy a intentar hacer Un lance largo Está descansando allí Tomando el sol Vamos a acercarnos Todo lo que sea posible Puesto que va a ser Un disparo muy largo Ya lo tenemos allí localizado Avanzaremos Hasta que nos deje Nos deje la tierra Porque ya si nos metemos Mucho en el agua No vamos a poder Avanzar Me la voy a jugar Desde esta distancia Porque si seguramente Voy a por él Pues quizá lo Lo pudiera perder Vemos ahí Que está tranquilo Tranquilito Así que vamos a coger El 300 Calibramos a 300 metros Apuntamos Y disparamos uno Le hemos impactado Pero sale corriendo Posiblemente No lo hayamos dado Muy bien A ver si puedo hacer Otro disparo Para asegurar A ver si sale de ahí ¿Ha caído ya? ¿No ha caído ya? No No caído No ha caído Así que tenemos Que volver a buscarlo Mira Y va andando A ver si podemos Localizarlo Y hacer otro disparo No Sigue sin caer O sea que Hemos dado carne Mira Allí va andando Allí va andando A ver si apunto Vamos a ver Y Ahora si le hemos dado Ahora le hemos dado Bien el pulmón Vuelve a salir corriendo Y solamente nos toca Dar toda la vuelta Al lago Para ir a recogerlo La verdad es que Estos tiros largos Me gustan mucho Lo que pasa es que Luego se pega uno Una carrera corriendo Porque La distancia Aunque en línea recta Sean 300 metros Nos va a tocar Andar Mira ya vemos que ha caído Nos va a tocar andar Como unos 500 800 Entre 500 y 800 metros Dando toda la vuelta Al lago Perrete viene con nosotros Os voy a poner el mapa Para que veáis De donde se ha hecho El disparo De un lado a otro Voy a poner ahí una marca Para cuando llegue Poder localizar Nuestro animal Y ya desde ahí Buscaremos las huellas Y lo localizaremos Pues nada Ahora vamos a darnos Una buena carrera A lo largo De todo el lago Encontrando un paso Porque luego a ver Como subimos por allí Porque eso estaba Estaba en alto Y no se por donde Por donde pasar Pero bueno Iremos por toda la orilla Y después Pues ya buscaremos Un paso Hacia la marca Que hemos puesto Madre mía Que se me van a salir Las pulsaciones Ya están poniéndose A todo ritmo Llegamos aquí a la playa Así vamos a seguir Por la playa Por aquí Por la zona Del embarcadero Y luego subiremos Por la colina Que hay allí enfrente Ves como tengo ya Las pulsaciones Por correr tanto Ahora ese mismo Sería imposible De hacer un lance Y bueno Ya hemos llegado A la zona Estamos cerquita De donde pusimos La marca Le hemos dicho Al perrete Que lo vaya buscando Ya Ya hemos resaltado En color fial Por donde ha pasado Nuestro visonte Nivel 5 Esperemos que no Se control Así que vamos corriendo Y espero No asustará nada Vamos a ver Si localizamos La zona Porque el perrete No está muy Muy convencido Estamos ya Muy cerquita De donde lo vimos Vamos a ver Mira ahí tenemos Una llamada A la emergencia De un ciervo A ver si lo puedo ver Pero bueno Vamos a centrarnos Vamos a ir despacito Por si pudiéramos Hacer el lance Ya vemos ahí El contorno fial De nuestro Visonte europeo Pero vamos a ver Si apareciera El ciervo No aparece Pues vamos a A recoger A nuestro A nuestro visonte Ya ve la puntuación Ya ve la puntuación Que nos arroja Escucho andar Mira mira Ahí tenemos Un ciervo corriendo A ver si puedo disparar Nada He fallado Ese tiro fallado A ver si le puedo dar A la parte de atrás En el cuello No Ya se me ha metido Dentro Se me ha metido Dentro Es una lástima Y una cuerna Y una cuerna bonita Pero nada También he fallado Ese En fin Que le vamos a hacer Ahora si vamos a A recoger A nuestro animal Si lo localizo Porque me he desorientado Un poco Aunque parece Este nos está llamando Vamos a recargar Nuestro M1 Bueno Y ya vemos aquí El contorno De nuestro animal Y a ver Que puntuación Nos arroja Un diamante 288 Con 10 El primer disparo Lo dimos en carne Y el segundo A 300 y pico metros Le dimos En el pulmón De mordar El pulmón Como el primero En carne Ha sido un lance Muy bonito Vamos hacia parte Que se nos venga Con nosotros Que sigo buscando El rastro Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido De orilla a orilla Ahí en la zona Del lago del castillo Y vamos a continuar Con la caza En otro sitio Estamos en la zona De Peterson Vamos avanzando Vamos a ver Si hubiera aquí Algún corzo O algún jabalí Del vacito Vamos a ver Ahí vemos Unas huellas Mirad Ahí tenemos Un corzo Un corzo Con una buena Cornamenta Cogemos el Soloking Vamos Ahora lo tenemos Ahí Y Disparamos Ha batido El corzo Vamos A decir a Perrete Que lo busque Venga busca Perrete Y Perrete Ya Ya sale Ahí Esta zona De De Peterson La zona De la ruina De Peterson Incluso del lago La verdad Es que es una Muy buena Zona De corzo Bueno Prácticamente Casi todo Casi todo El mapa Pero los mejores Animales machos Los vamos a encontrar Aquí en esta zona Vamos a la ojera Perrete Y vamos a ver Nuestro corzo Ha batido Un diamante 82,40 Una cuerna Preciosa Vamos a disecarlo Y os voy a poner El mapa Para que veáis La zona Donde ha sido Batido La zona De Peterson Casi llegando A la ruina De Peterson He venido Desde el puesto Andando Cazando Animales Y vamos a continuar Con la caza Vamos a mirar Por los prismáticos Mira Ahí vemos Otro corzo Un nivel 3 Un nivel 3 Cogemos Nuestro Solocking Vamos a adelantarnos Un poquito Nos paramos Queda lenta Y ha batido Ha batido El corzo Vaya Dos corzos Nivel 3 Seguidos Y vamos a A recoger Nuestro corzo A ver que punto Hacemos la roja La verdad es que Han sido batidos Muy cerquita Uno del otro Ahora cuando ponga El mapa Lo vais a ver Miramos A ver si alguien En la orilla Del lago Pudiéramos Encontrar alguno Vemos huella De la vegetación La vemos resaltada Vamos a decir Al perrete Que lo busque Venga Busca Perrete Vamos a avanzar Tranquilamente Vamos a seguir Mirando Por si hubiéramos Algún Corzo Algún ciervo O algún jabalí En esta zona Hay incluso Algún gamos También Pero gamos menos Están un poquito Más al sur Venga Parrete Búscalo Que parece Que no Que está Vaquete Hoy Ya va buscando La sangre Ya sale corriendo Allí Vemos nuestro Contorno Y vamos A recoger Nuestro Nuestro Corzo Vamos a verlo Otro diamante 85 con 10 Madre mía Que puntuación Más bonita Vamos a disecar Y os voy a poner El mapa Parrete sigue Ladrando Mira para que veáis Donde Donde ha sido Batido Uno y otro Que cerquita Están prácticamente A 600 metros Uno del otro Vamos a mirar Nos vamos a acercar Al lago A ver si Veremos Algún otro A ver Por aquí Por la carretera Por los maizales No vemos nada Nos acercamos A la orilla Del lago Vamos a ver Que tenemos por aquí Nada Vamos a avanzar Un poquito más Aprovechando La vegetación Mira ahí tenemos Una hembra No nos No nos interesa Vamos a ver Si hubiera algún otro Escuchamos las llamadas A ver si hubiera algún macho Para poder hacer Lante Pero no localizamos Nada Encima Está Está con la bruma Del agua Hay una especie De niebla Pues como solamente Está la hembra Yo creo Que nos vamos a ir A cazar a otra parte Hemos seguido Un poco más adelante Mira ahí tenemos Un ciervo Madre mía Que cola tiene eso A ver si podemos Hacer el lance Cogemos el 3006 Se nos queda mirando Vaya Se nos da la vuelta Gírate un poquito Corazón mío Nada Ahora se gira Y disparado Venga Ha batido el animal Vamos a A decir a Perrete Que lo busque Esta zona de Peterson La verdad es que es Una zona magnífica De caza Me encanta Vamos a ver Ya sale Perrete Como una exhalación Buscando la sangre Nos ha avanzado Un poquito más El animal Pero no Andará muy lejos Vemos aquí El impacto Un buen impacto En obra orbital Y ya vemos Allí El contorno Océano Vemos un sangrado Masivo Ya nos llama Perrete Que lo ha localizado Y vamos a ver Tiene una cuerna Bonita Pero no No puedo hacer foto No tiene foto Así que Otro mítico 216,20 Más pequeñito Que el otro Pero también lo voy a desecar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido batido La zona esta De Peterson Donde he matado Los dos corzos Una zona muy buena Muy buena Para cazar Y voy a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima